Hola, ¿tienes o sueles tener problemas en tu zona cervical? Debido tal vez a malas posiciones en el trabajo, debido a un mal gesto o simplemente porque tienes una lesión diagnosticada en esta zona. Si es así, este vídeo te va a interesar ya que te voy a comentar cómo puedes hacer un tratamiento con Indiva Active, con Indiva Fastia y cómo tratar así tu problema cervical. Cómo vamos a poder solucionar esas molestias que tienes y que realmente son tan incómodas y tan molestas. Dicho eso, va a ser muy importante que entiendas cómo funciona Indiva Active. Indiva Active al final simplemente es una emisión de una energía de alta frecuencia en la que en un circuito cerrado vamos a hacer que la corriente pase de un punto hasta otro punto. En este esquema de aquí, imagínate por ejemplo que esto es tu cuerpo y lo que vamos a hacer es poner un electrodo, una placa de retorno estática y vamos a estar trabajando con un electrodo activo en la zona que te duele. Aquí va a estar pasando una corriente desde este punto hasta este punto en toda su profundidad y lo que vamos a conseguir de esta manera es que tengas una rehabilitación más rápida, una mejor regeneración de los tejidos, en definitiva que tu dolor desaparezca de manera más rápida. Será importante también entender lo que es la fascia. Este es un concepto probablemente desconocido para ti y te voy a explicar un poco para que entiendas en qué consiste. La fascia es un tejido ininterrumpido, es un tejido conectivo que está en todo nuestro organismo, desde la cabeza hasta los pies y no hay trozos de fascia, no hay un trozo de fascia aquí y un trozo de fascia allá, sino que es absolutamente general. Recubre todas las estructuras de nuestro cuerpo. Para que te hagas una idea, sería como si tuviese una segunda piel. Eso significa que si, por ejemplo, como os estoy diciendo, mi camiseta fuese esta segunda piel y yo tuviese una restricción en un punto, voy a tener un efecto en otra zona. Es por eso que es interesante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de fascias vamos a tener que hacer un tratamiento bastante global. Lo que te van a hacer cuando vayas por un dolor, por ejemplo, cervical, es que tal vez no te van a estar tratando únicamente en la zona cervical. Igual notas que de repente el fisioterapeuta empieza a tratarte el brazo. Es probable precisamente por este motivo, porque la fascia lo que hace es un conjunto global de zonas que las está movilizando, que está intentando que deslicen de manera correcta. Entonces no siempre nos vamos a centrar solo en un punto concreto, sino que vamos a hacer un tratamiento más general. ¿Cómo vamos a trabajar con Indiva Fascia? La manera de trabajar va a ser siguiendo un concepto, un concepto de líneas miofasciales que está descrito por Thomas Meyers. Te voy a enseñar simplemente un poco para que veas el tipo de líneas, de cadenas que son. Son cadenas que recorren también cada una de las estructuras de nuestro cuerpo y son las que nos van a permitir, la que te van a permitir que te puedas mover, que puedas estar en una postura concreta. Son diferentes líneas que tienen diferentes anclajes. Si te fijas aquí, por ejemplo, esta sería la cadena posterior, tiene un anclaje aquí en la zona del talón, va subiendo hacia la zona posterior de la tobilla, tiene un anclaje también a nivel del peroné, sigue subiendo hacia arriba, hacia la zona de la cadera, la parte posterior de la cadera y continúa hasta la parte del occipital, recorriendo todas las vértebras y toda la musculatura paravertebral, que es aquella que está justo pegada a las vértebras. Acaba haciendo un anclaje en esta zona occipital, que al final es el hueso de la parte posterior de la cabeza y continúa hacia arriba hasta la frente. Tendrán en cuenta, el fisioterapeuta tendrá en cuenta todos estos puntos para hacer tu tratamiento y que pueda ser al final más efectivo. Bien, volviendo a lo que te estaba comentando anteriormente, vamos a trabajar sobre estas cadenas con un tipo de electrodos, que son unos electrodos especiales. Marta, ¿me puedes pasar, por favor? Gracias. Estos electrodos son unos electrodos puramente resistivos, que tienen diferentes formas. Sergio, no sé si puedes... Ah, aquí. Perfecto. Cada uno de estos electrodos tiene diferentes curvaturas, está hecho de una manera distinta para que lo podamos adaptar a todas las estructuras de nuestro organismo. Por ejemplo, si cogemos este electrodo, tal y como es, por la forma que tiene, vamos a tratar estructuras más grandes. Cuando tú vayas, te van a pasar este electrodo si tienes una zona grande que tenemos que tratar. Puede ser de esta manera, puede ser de esta manera, y lo vamos a utilizar por todas sus zonas. Por ejemplo, si queremos hacer un trabajo más localizado, podríamos trabajar también aquí. Otro tipo de electrodo es este electrodo. Este electrodo está pensado para estructuras más pequeñas, estructuras más medias. En este caso, por ejemplo, esta sería una manera de trabajar con este electrodo. Y luego, por último, tenemos un último electrodo, que es este de aquí, que ya por su forma podemos llegar a pensar que es un electrodo más puntual para hacer tratamiento en los típicos puntos gatillos. Supongo que alguna vez has ido al fisioterapeuta o cualquier persona en algún momento te ha presionado en algún punto de la espalda, y son puntos muy dolorosos que realmente son muy sensibles. Estos son los puntos gatillos. Estos, por ejemplo, lo podríamos tratar con este tipo de electrodo. Bien. ¿Qué es lo interesante de juntar indiva-fasia, que son estos electrodos, con la corriente indiva? Vamos a hacer un sumatorio de los dos efectos. Por un lado, vas a recibir el tratamiento miofascial de estas herramientas sobre tu fascia, y por otro lado, vas a recibir los efectos positivos de la corriente indiva. Entonces, lo que estamos consiguiendo es hacer un efecto sumatorio. Vas a tener una aceleración de todo aquello que tendrías si hicieses las cosas por separado. ¿Cuáles son los efectos que tenemos con indiva-fasia? Al final, lo que vamos a buscar es una liberación de todas las restricciones, de todas las zonas donde vamos a tener un problema, lo que comentábamos antes. Si, por ejemplo, tú no puedes mover el brazo, tienes una restricción, es posible que sea porque tienes un problema en algún punto. Si conseguimos liberar esta zona, tu movilidad del brazo volverá a ser la correcta. Entonces, aquí lo que vamos a intentar es que puedas tener una movilidad normal, una postura correcta, debido a la eliminación de todas estas restricciones, de conseguir que tu postura sea la correcta. Entonces, hay diferentes efectos que van a hacer que tu lesión mejore de manera muy considerable. Por otro lado, hablando ya directamente de lo que es la cervicalgia como tal, todos o casi todos hemos tenido cervicalgia en algún momento. Es un dolor realmente, a veces puede ser local, a veces puede ser referido. Eso significa que aunque yo tenga mi problema real en las cervicales, tal vez lo que noto es un dolor, por ejemplo, a nivel de brazo, lo que ocurre siempre es que la musculatura la vas a tener en espasmo, la vas a tener acortada, eso puede generar que no tengas una movilidad correcta, es muy típico el, pues no puedo mover el cuello, esto ocurre de manera habitual. ¿Qué es lo que vamos a buscar de nuevo? Evitar toda esta sintomatología que estamos teniendo. Eso es lo que vamos a buscar aplicando indivafasia. Como puedes ver, lo que vamos a conseguir precisamente es eso, una disminución del dolor, de la inflamación, relajar la musculatura, hacer que tú tengas una postura correcta, que puedas volver a tener la movilidad articular de la zona que deberías tener. Eso es el objetivo que vamos a intentar y que vamos en muchos casos a lograr cuando tratemos con indivafasia. Las contraindicaciones que tenemos, hemos de tener en cuenta que tenemos que sumar, por un lado, las contraindicaciones de la tecnología indiva, que son los marcapasos y los implantes electrónicos, el embarazo y la tromboflevitis, y luego sumarle las contraindicaciones típicas de las técnicas miofasciales. Simplemente es lo único que hay que tener en cuenta, que hay que hacer un sumatorio de las dos contraindicaciones. Dicho esto, ahora os voy a hacer, como podéis ver aquí, es un esquema de cómo podría ser un posible tratamiento de cervicales con indivafasia. Y ahora os voy a hacer una pequeña práctica, un pequeño ejemplo, para que veas cómo podría ser un tratamiento si fueses a tratarte con indivafasia. Para eso le voy a pedir a Amaya, por favor, si puedes venir. Gracias. Amaya tiene un dolor cervical, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a tratar? En primer lugar me voy a poner los guantes y te voy a poner una placa, la placa de retorno que estábamos comentando, justo debajo de las piernas. Verás que está un poco fresquita. Pongo un poco de crema. Solo es un poco. Y a partir de aquí voy a seleccionar el electrodo que más me interese. Lo que voy a hacer primero es tratar esta zona cervical, que es una de las que comúnmente podemos encontrar afectadas cuando tenemos un problema a nivel cervical. Y voy a escoger el electrodo que mejor se adapte a esta zona. En este caso voy a escoger este. Voy a seleccionar simplemente los parámetros. que voy a necesitar. Y a partir de aquí vamos a empezar a hacer el tratamiento. En primer lugar, lo que estoy haciendo simplemente es una técnica para conseguir desensibilizar toda la zona y para que para Amaya sea agradable este tratamiento, que cuando empiece a utilizar otro tipo de técnicas un poco más profundas no le genere ninguna molestia. ¿Vas bien? Perfecto. Una vez he conseguido ya bajar un poquito la sensibilidad de esta zona, puedo empezar a hacer las técnicas que yo considere oportunas. Puedo tratar esta parte de las cervicales, el trapecio, de esta manera. Puedo cambiar el electrodo y trabajarlo de esta manera. En el caso que encontrase, por ejemplo, un punto de restricción lo podría trabajar aquí. o otra manera es trabajar una zona que es muy común de restricción, que es esta, es el anclaje de la musculatura en la parte del occipital y lo haría de esta manera. Esta es una zona que generalmente da mucho problema y es muy interesante poder abordarla desde esta situación. Otra manera que podría, muchas gracias, sería, le pediría a Maya que se ponga tumbada boca arriba. Te voy a poner la placa ahora a nivel lumbar. Hacemos aquí, genial. ¿Me pasas la toalla, por favor, Marta? Gracias. Y voy a continuar con el tratamiento, por ejemplo, trabajando toda la zona anterior de la musculatura cervical. También, normalmente, puede que igual no te des cuenta porque es una zona que no molesta tanto, pero suele estar también muy contracturada, suele dar muchos problemas. En este caso, voy a cambiar el electrodo porque me interesa más trabajar con el pequeño. Y lo mismo. Una vez pongo el equipo en marcha, me pongo a trabajar sobre la musculatura que me interese. Es posible que, por ejemplo, por las noches apretes mucho la mandíbula, es bastante típico. Eso generalmente da una restricción en toda esta zona de la mandíbula. La podemos tratar de esta manera y va a hacer que se te relaje mucho y que realmente sientas un gran cambio a este nivel. y de la misma manera puedo ir a tratar toda la musculatura más anterior que tiene mucha tendencia a ponerse, a acortarse, a dar también mucho problema. La podríamos tratar de esta manera, con este electrodo, podríamos tratarlo con otro, haciendo diferentes técnicas. Verás que es posible que cuando hacen este tratamiento lo hagan también a la vez que están movilizando, que están haciendo estiramientos. Al final, con Indiva lo que buscamos es combinar todas aquellas técnicas manuales que tenemos con IndivaFastia, con la tecnología de Indiva. Bien, este sería un ejemplo de un posible tratamiento que haríamos a nivel cervical con IndivaFastia, pero, de nuevo, lo mismo. Podrías acabar incluyendo más técnicas o verías que te podrían hacer un tratamiento algo diferente según las opciones que el fisioterapeuta considere que tiene en sus manos y que sabe cómo abordar tu problema. Bien, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya parecido interesante y que hayas podido entender cómo con IndivaActiv y con los electrodos de IndivaFastia podemos abordar un problema tan típico como es el de las cervicales. Te animo, si quieres, a que en nuestro canal busques información sobre sobre otro tipo de vídeos similares a este, de este mismo contenido también a nivel de fascia o cualquier cosa que te parezca interesante.